Quedó conformado oficialmente el Consejo Asesor del Programa de Géneros y Violencias de la UNCE. Este consejo se conformó en sintonía con la misión del programa, con el fin de generar un ambiente institucional libre de discriminación, hostigamiento y violencia por razones de género o diversidad sexual, promoviendo así condiciones de igualdad y equidad laboral. Participaron de este acto autoridades y miembros del programa, junto a representantes de las facultades, centros de estudiantes, organizaciones sociales y gremios. Con la presencia de referentes de todas las universidades del país, se realizó en Jujuy la 36ª edición del plenario de la Red Nacional de Extensión Universitaria, RECSUNI. El mismo tuvo entre sus objetivos principales avanzar en la formación del nuevo plan estratégico de la red, conforme a los avances e información de cada región, para la planificación de acciones conjuntas a futuro. Este plenario estuvo presidido por el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y coordinador de la RECSUNI, el ingeniero Héctor Rubén Paz. Es un gusto poder estar reunidos aquí en Jujuy, en la Universidad Nacional de Jujuy, con todas las universidades públicas del país. La red de extensión universitaria ha tenido como propósito trabajar sobre todo lo que nos conecta a las universidades, con la sociedad en general, y hacemos hincapié en lo que decimos como territorio, tener el territorio como propósito, como objetivo del trabajo que tenemos las universidades. Se han presentado más de 180 trabajos de distintas universidades, distintos grupos de todo el país, entre ellos distribuidos en seis ejes, por supuesto, en los cuales se vea la extensión como una herramienta transformadora de nuestra sociedad. Y en estos 70 años de la gratuidad que estamos celebrando, que estamos conmemorando. En los laboratorios de la Facultad de Ciencias Médicas se realizó la jornada de actualización denominada Diabetes Melitus Gestacional. Participaron de la misma profesionales médicos, obstetras, enfermeros y neonatólogos y estudiantes de los últimos años de las carreras de Medicina, Enfermería y Obstetricia de la UNCE. En la Sala Domingo Bravo de la UNCE se hizo entrega de certificados al personal del Centro Operativo Nº 4 de la Municipalidad de la Capital, tras el cursado de capacitaciones brindadas por la Facultad de Ciencias Forestales. Los trabajadores municipales realizaron el curso de capacitación Introducción a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y el taller denominado Recolección y Barrido de Calle. Encabezaron el acto de entrega de certificados la vicerectora de la UNCE, Magíster María Mercedes Díaz, el decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Dr. Juan Carlos Medina, junto a la vicedecana, Dr. Nancy Januso y la ingeniera Norma Fuentes, en representación de la Municipalidad de Santiago del Estero. Miembros de la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNCE llevaron adelante la entrega de premios de la competencia UNCE Innova 3. Dicha iniciativa fue propuesta para generar en la universidad objetivos de desarrollo sustentable a través de un concurso de innovación social y ambiental. Bueno, es una innovación académica desde el punto de vista de agarrar un proyecto de deshidratados de Colonia Gamara para potenciar las capacidades que tienen los alumnos desde todos sus espacios curriculares y a su vez poder devolverle al contexto socioeconómico que tienen estos niños para que puedan crecer desde la escuela, desde su educación y también desde su economía familiar. Es importante que todos aprendan y que todos se involucren, es decir, familia, alumnos y también nosotros los docentes. Los dos somos estudiantes de ingeniería y hemos tratado de combinar lo que hemos estudiado a los dos para traer productos que sabemos que en algún lado del mundo existen, pero que estaría muy bueno que Santiago los tenga, sobre todo Santiago y todo el NOA de Argentina. Entonces, si bien nos ha requerido muchísima investigación de ver qué había afuera y cómo adaptarlo al mercado santiagueño, creo que gracias a combinar habilidades y trabajar junto a la UNCE nos ha ayudado a poder crear un producto y un proyecto que tecnológicamente nos pone a la vanguardia a nivel internacional y a partir de aquí poder salir a vender, poder salir a generar clientes y sobre todo a mejorar los productos que hoy tenemos trabajando con la UNCE. Nosotros trabajamos con retazos de cuero que es el residuo de la curtiembre y nuestro packaging está pensado también en reducir toneladas de papel que estamos ahorrando 17 árboles y 365.000 litros de agua, lo que se consume en una casa de familia. Y hoy he participado como cualquier alumno con una idea, con un sueño, no sé cómo llamarlo, con una meta para incluir a gente que no tiene trabajo, para reducir la basura, para hacer algo nuevo, innovador en Santiago del Estero y por qué no trasladarlo a la República Argentina y al mundo.